Aquí continuando con los vídeos referentes a suspensión, voy a cambiar los topes de hule de suspensión. Estos topes están atornillados a chasis y la parte de hule sirve de tope el brazo inferior de control de suspensión. Este tope del lado derecho se dañó a causa de que estaba dañada la barra de torsión, que ya cambié en un vídeo pasado. Para hacer el cambio es relativamente sencillo. Para quitar el tope solo es cuestión de aflojar y retirar la tuerca de sujeción del tope. La medida de la tuerca es 12 milímetros. La tuerca se puede retirar con una llave o un dado y matraca. Se agarra el tope de hule con la mano para que no gire. Aquí como se ve la parte de hule del tope se partió, debido a que el brazo de suspensión estaba pegando con el tope. Para poner el tope nuevo se pone en la misma posición y se aprieta la tuerca. En la parte superior el tope tiene una marca de alineación. En la parte superior el tope de hule del tope. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por suscríbete al canal! también está en buen estado, pero aún así lo voy a cambiar por uno nuevo. El proceso de cambio es igual que el otro lado. ¡Gracias por ver el video! Y ahí quedaron ya instaladas con todos los topes de burles nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias!